Cámara de Comercio de Pasto Aquí comienza En Cámara, el espacio institucional de la Cámara de Comercio de Pasto. Bienvenidos. Señoras y señores, bienvenidos a En Cámara, el programa institucional de la Cámara de Comercio de Pasto. El día de ayer se reunió el Comité Intergremial y Debeduría con el objeto de analizar la misiva enviada por la Agencia Nacional de Infraestructura en la cual se da respuesta sobre la tan discutida concesión Romichaca-Catambuco. Sobre el tema nos hablará el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, doctor Carlos Emilio Chávez Mora. Expertos holandeses visitarán a empresarios nariñenses para asesorarlos. El gobierno holandés y el programa PUN les brindará toda clase de capacitaciones a nuestros microempresarios y empresarios de la región con el apoyo de la Alcaldía del Municipio de Pasto, la Gobernación de Nariño y la Cámara de Comercio de Pasto. Harán presencia en la ciudad capital, cónsul de Holanda y el director del programa PUN. Sobre el tema nos comentará la doctora Janet Córdoba, directora del Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio de Pasto. El doctor Carlos Emilio Chávez Mora, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio en Cámara. Doctor Carlos Emilio, nuevamente bienvenido en Cámara. Qué gusto tenerlo. Gracias, el gusto es mío estar nuevamente aquí en nuestro programa institucional en Cámara. Doctor Carlos Emilio, el día de ayer se reunió el Comité Intergremial de Veeduría para analizar la misiva enviada por la Agencia Nacional de Infraestructura. Sí, el día de ayer nos reunimos precisamente porque se tocó unos puntos muy álgidos en este momento para el desarrollo regional. El primero es la suerte que vaya a correr la concesión vial Rumichaca-Pasto-Pasto Aeropuerto en manos del concesionario de Vinar. Al respecto, pues, manifestarles que hay un pronunciamiento conjunto de las Fuerzas Vivas, tanto del Comité Intergremial y de Veeduría, en un solo sentido. Solicitar a la Agencia Nacional de Infraestructura que corrija todos los errores del pasado y que se dé por terminado ese contrato. Es lo que nosotros como región requerimos para que se pueda hablar de un proyecto de doble calzada, que sin ser, en este momento, sin despejar, digamos, los tramos concesionados, no es posible que se saque una licitación pública. Las Fuerzas Vivas, de alguna manera, manifiestan una total inconformidad. Así como desde el sector público se ha manifestado lo propio, desde los consejos municipales, en cabeza del Honorable Consejo Municipal de Pasto, de la Asamblea Departamental. Doctor Carlos Emilio, ¿pero qué dice la carta que envió la Agencia Nacional de Infraestructura y por qué tantas largas? Bueno, en el segundo aspecto y respecto a lo que tiene que ver con la carta, les podría decir que la carta nos muestra de manera general que se ha presentado algunos informes sobre el desarrollo del proyecto de cuarta generación y que se están haciendo los esfuerzos para que en el presupuesto de vigencias futuras, no se sabe los años, si 2015, 16, 17 o 18 sucesivamente, se asignen partidas para este proyecto o si sólo va a ser una, digamos, una expectativa como nos lo manifiestan. Aquí no nos dan una claridad de que si esos recursos son ya efectivamente los que están en el presupuesto o son los que se van a comprometer en el futuro. Diríamos que en este momento hay una incertidumbre grande frente a la realización del proyecto de cuarta generación. Estamos tristes, preocupados, aquí nos han engañado nuevamente. Esperamos que con la participación de nuestras autoridades, del gobierno departamental, municipal, con la anuencia de nuestros parlamentarios, exijamos lo que nos corresponde. Estamos pidiendo una vía competitiva porque la puerta de entrada para Sudamérica es Nariño. La estamos relegando, ya el Putumayo tiene unas vías alternas que se están construyendo y que conectan más fácilmente con el interior del país. Nosotros, teniendo un puerto sobre el Pacífico, no tenemos la conectividad hacia el interior del país, hacia Sudamérica, ni mucho menos hacia la Amazonía. Tristes por todo lo que está sucediendo y pedir desde aquí a todas las instituciones, a las fuerzas vivas representadas en las organizaciones cívicas empresariales, que es el momento de reclamar lo que nos corresponde a los nariñenses. De lo contrario, vamos a ver cómo se están desarrollando obras de cuarta generación en el interior del país, pero nosotros vamos a ser marginados, como históricamente lo hemos sido, en materia de infraestructura. Más no en el sentimiento que tenemos de reclamar la justicia del gobierno colombiano frente a las obras que se deben reclamar acá. Y estamos por eso en ese pie de lucha con toda la energía para pedirle al gobierno nacional, como lo dijo el señor vicepresidente aquí, se va a terminar ese contrato, queremos que efectivamente se haga lo que se dijo. Y queremos que efectivamente Nariño sea competitivo. En cámara, la doctora Yanet Córdoba es la directora del Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio de Pasto, a quien la saludamos. Doctora Yanet, bienvenida en cámara. Muchas gracias Eduardo Vicente, muy amable por haberme invitado a tu fabuloso programa. Doctora Yanet, y tenemos una visita de expertos a nivel mundial en asesorar empresas, los tenemos en nuestra ciudad capital, que son los holandeses. Cuéntenos sobre esto, doctora. Gracias Eduardo Vicente. Pues el doctor Carlos Emilio Chávez, el presidente ejecutivo de Cámara de Comercio, a través del Departamento de Comercio y Relaciones Internacionales, viene desarrollando un programa que se llama Programa PUM. Este programa que hace, trae expertos holandeses de diferentes áreas para asesorar a nuestros empresarios en los diferentes sectores necesarios para nuestra región. ¿Qué más te cuento de estos holandeses? Los holandeses vienen expresamente, o esta visita es para visitar una por una las empresas que vienen desarrollando este programa, y cuáles han sido sus experiencias y cómo han facilitado el desarrollo de sus empresas y han mejorado a nivel total en sus empresas. Por eso vienen ellos a mirar y a cerciorarse cuál es el trabajo que ellos han desarrollado y cómo se han beneficiado nuestras empresas en nuestra región. Bueno, doctora Yanedi, cuéntenos, ¿qué deben hacer los empresarios para que vengan los holandeses y puedan recibir esta asesoría? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos únicamente, primero que todo, que tengan la disponibilidad. Segundo, que son empresas familiares, más que todo. Las grandes empresas casi no califican, más que todo, ellos vienen a hacer, a traer su conocimiento a las empresas, pequeñas empresas, ojalá que sean menos de 200 empleados, también aplican las empresas unipersonales. ¿Qué requieren? Simplemente, lo que yo te digo, Eduardo Vicente, la disponibilidad. Ellos dicen, nosotros estamos necesitando la experiencia de estos holandeses y queremos que nuestras empresas mejoren, ya sea en atención al cliente, ya sea en mercadeo, ya sea en mejora de tecnología. Entonces, ellos vienen, asesoran, verifican cómo está la empresa y únicamente se hace un formato, se pide la solicitud y ellos nos envían a los expertos en las áreas que usted lo requiera. Entonces, ¿qué hace el gobierno holandés? El gobierno holandés les paga todo lo que es el transporte desde Holanda a nuestra región y el empresario simplemente lo que hace es recibirlo en su empresa, abrirle las puertas y darle su estadía. No es más. Señoras y señores, hasta aquí, en Cámara, el programa institucional de la Cámara de Comercio de Pasto. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Impulsamos el desarrollo empresarial de la región.